Teníamos la declaración del coronel Ariel Santamaría que él persigue a un ovni y le dispara. Es de la Fuerza Aérea Peruana. Sí, exacto. Ese fue el caso de la Joya en los 80. ¿Quién es la Joya? La Joya era una base secreta que estaba en Arequipa. Perfecto. Y ellos vieron un globo que para ellos eran chilenos. Los chilenos estábamos espiándonos. Entonces estaban los chilenos arriba y mandaron un avión Suhoi, un avión ruso. Y Ariel efectivamente tiene este cuerpo que dice que era un globo. Pero en un instante se da cuenta que este globo tenía una plataforma que tenía como 10 metros de altura y 10 metros de diámetro. Y lo tiene ahí a punto de tiro y le lanza a estos 64 buses. Ojo, hay que aclarar que esos son pequeños cohetes, que cuatro de esos cohetes parten un puente. Así lo hacen pedazos. Perfecto. ¿Y cuántos les tiró? 64. 64 misiles. Encima, claro, encima. Y lo más interesante que decía que el objeto como que los absorbía. Perdón, lo que dice este hombre es que cuando antes de impactar estos misiles sobre el cuerpo extraño, lo que hacía era absorberlo, como desintegrarlo, desmaterializarlo. Exacto. Y no se destruía nada. Inclusive yo conversé con... No había explosión. No había que explotar antes. Nada, nada. Y el objeto en un instante acelera a gran velocidad, creo que a cerca de 15.000 metros de altura. Y después continúa el avión, el avión, el avión, el avión y llegando... El avión tiene un límite. ¡Pam! Claro. Bajaba el objeto. Estuvo jugando un buen rato. Yo estuve con uno de los testigos del incidente, el coronel Julio Chamorroquiel, porque había cerca de 1.500 uniformados formados en ese momento. Abajo, mirando, abajo, mirando. Estábamos viendo este desplazamiento, era como jugar al gato y al ratón. Bueno, y hay algo que siempre ocurre en estos casos, y tenemos otra cuña de este coronel, es que una vez que todos han sido testigos y nadie le quepa la menor duda de lo que acaba de suceder fue real, los obligan a mantener, a guardar silencio. ¡Atención! Exacto. Pero el globo no se destruyó. La primera vez que algo no se destruyó a ser impactado por esos buses, sorpresa, ver que no pasaba nada. No explota. No explota, entonces ese segundo que yo veo, y el objeto comenzó a acelerar en alejamiento. Entonces mi primera idea fue, uy, le echo un hueco a este globo y por defecto del aire se está alejando. ¿No? Algo, algo, tiene que haberle hecho un hueco y se está alejando por el aire ese globo. Entonces comenzó a perseguirlo, pero no podía alcanzarlo. O sea, mantenía más o menos 950 km por hora y no podía alcanzarlo. Pero que estaba a 600 metros, habíamos ascendido hasta 11.000 metros, ¿no? Y en persecución, que no podía alcanzarlo, y a esa altura el objeto se detuvo en seco. Entonces yo que venía persiguiendo, tenía que esquivarlo, y dije, uy, se quedó, ahora es mío. El objeto que estaba detenido hizo una aceleración súbita en ascenso que me dejó sin capacidad de disparar. Y dije, guau, ¿qué pasó acá? Le volví a tomar posición, se quedó parado, otra vez apuntarlo, otra vez acercarme, cuando estaba por llegar al momento de disparar, otra subida más. Oye, esto no es normal, ¿no? Entonces comencé, ya dije, por agarrarlo de abajo para arriba. Y un otro intento, estaba por llegar a la distancia y paro, y otro giro, otro ascenso más. El objeto tenía a vista como 10 metros de ancho por 10 metros de alto. De una forma así cuadrada, pero con su parte ovalada. Es una parte ovalada como de un globo, pero en esmalte, esmalte crema. Y una base ancha de metal. Que con el sol, eso hacía que un refleje, que se vea brilloso. Entonces al acercarme y darle una mirada completa, oh, sorpresa, ¿no? No había ventanas, alas, motores, toberas, nada, nada externo, todo era liso. Bueno, estamos hablando de un hombre perfectamente entrenado, que corresponde a la Fuerza Aérea del Perú, y que va a estar este día sábado, como parte de la FIDE, dando este testimonio, y otros de sus colegas, que se han encontrado con estos objetos, que a no dudar, el fenómeno, como decía Rodrigo, existe. ¿Qué son? ¿Quiénes? ¿De dónde vienen? ¿Y para qué? Es algo que todavía está en el absoluto misterio. Curiosamente, y menos mal, dada la tecnología que ellos son capaces de mostrar, no responden nunca, porque si quisieran atacar, ¿no? Y con eso repartan las preguntas, si lo hubieran querido invadir, lo hubieran hecho que rato. Hay una cantidad de casos recopilados, donde nosotros nos comportamos como trogloditas en frente de ellos. No, la primera disparada. No, olvídate, está el caso también de Teherán, donde el año 76, una tremenda nave nodriza se colocó sobre los cielos de la capital de Irán. Partieron también dos aviones Phantom, y el... Yusefi, uno de los comandantes, dice que va a disparar los sistemas, y se desarticula todo el sistema electrónico, así que todo queda como paralizado el avión. Y en un instante lanza un objeto menor, el OVNI, y empiezan a hacer como señales, desde el OVNI hasta... Y todas las veces que los aviones intentaron dispararse, no pudieron. Y espérate, eso... Y acá en Chile pasó algo parecido. Somos muy brutos los terrenos. No, 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 es que me acerca mucho más a la teoría que podamos ser nosotros mismos, no haciéndonos daño a nosotros mismos. Exacto, exacto, es súper civilizado. A mí me tocó recopilar un caso muy divertido que aconteció con un exfuncionario de la Fuerza Armada hace un tiempo atrás, donde también descargó dos cargadores de su arma sobre un objeto. Yo le decía, estuviste a punto de provocar un conflicto intergaláctico, pero decía que no le hacía absolutamente nada. Entonces, está claro que si nos quisieran invadir o destruir... Hay una actitud más pacífica. Quiero que me comenten respecto a este próximo video que vamos a ver. Bastante impactante por lo demás que ocurrió el año 2015, en marzo, en Toluca, México. Atención, vamos a ver en mirada, en vista subjetiva, de cómo al lado de un avión Senna pasan estos dos objetos. Increíble. Es impresionante. Hay un cuarto objeto, dice el subtítulo. Ahí pasa uno. Lo está grabando desde la cabina, hombre. Desde la cabina, exacto. Es un avión Senna, así, un bimotor, que está hecho por otro pasajero. Pasó uno ya. Y pasa uno. Ahí estamos viendo un avión en directo. Exacto. Foo Fighters, la idea. Y que nos van por el movimiento de este objeto, no tiene que ver por la velocidad contraria en la que va el Senna. Son cinco objetos en total los que pasaron. Exactamente. Es impresionante. A ver, y esos objetos, ¿se puede que calcula más o menos el tamaño? Se ven como pequeños, pero... ¿Dale la idea que hay un auto grande? Yo diría que hay Foo Fighters. El otro estaría especulando demasiado. Pero hay uno que da la idea que tiene unos dos metros de diámetro aproximadamente, el que pasa por arriba. Hay que hacer mayores cálculos. Pero mira, están en ruta de colisión. Y está el tipo con la cámara. Es decir, y tenemos puntos de referencia. Es un video muy, muy interesante. Porque esto demuestra, se pasó. No, buenísimo. Porque pocas veces, por primera vez, yo diría que se ve un objeto en ruta de envuelo, en ruta de colisión con el avión Cessna. Y después los tipos dieron todo el informe. Ahí en uno, dos, tres, cuatro. Y estas cosas siguen pasando. Y por eso es importante investigarla, estudiarla y ver qué es lo que está significando todo esto. Oye, bien impresionante este video. No lo había visto. No, es buenísimo. Y aquí está el ovni tecnológico. Pero aquí estamos viendo objetos concretos. Los de abajo dan la idea que son esferas. Que son, a nuestro entender, tienen la función como de sondas. Claro, como un dron explorador de alta tecnología. Exactamente. Oye, ¿qué falta, Rodrigo, para que alguien determine y diga, esto es real? Esto es una realidad. Hay naciones que sí lo ven así, ¿no? De que es una realidad, es una realidad. Ahora... Pero parece que eso es la paz todavía. Mira, como bien dice Andrés, hay cerca de 22 países que ya se han pronunciado. Yo creo que el mundo igual está con muchos problemas como para exigirle a Naciones Unidas. Porque hay un grupo de ufólogos que están señalando que es importante que Naciones Unidas abra un debate. O se cree una oficina especial. Bueno, Giro, el cliente prometió abrir los archivos. Vamos a ver si... Es que es súper políticamente correcto y voy a hablar de ovnis. Sobre todo lo dice porque hay una gran masa de gente... Que quiere saber. Que quiere saber. Maestro. Maestro.